Este es un informe especial Este es un informe especial En cuanto a lo que fue Wilmer Giovanni Muñoz Como ven una caravana completa en cuanto a vehículos También motocicletas que vienen con su pito Vienen pues dolientes por la situación Que se registró después del accidente allá en Puerto Cortés Cabe mencionar que Wilmer Giovanni Muñoz Desafortunadamente perdió la vida después de estar en cuidados intensivos En la Ciudad de México Producto de graves quemaduras que sufrió tras la explosión del buque En Puerto Cortés Ahí vemos el pabellón nacional encima del féretro Y algunos arreglos florales también que vienen en el mismo A esperas de que el ejército nacional o los mismos familiares puedan Este ya bajar el féretro para llevar a cabo el velatorio correspondiente Aquí en su casa de habitación en el destino En el municipio de Santa María del Real Platicamos con algunas personas también por acá Conocidos en cuanto a lo que es el hoy oxiso pues Wilmer Giovanni Muñoz En estos momentos está dando la vuelta Como ven ustedes pues el vehículo El carro fúnebre que trae el féretro de Wilmer Giovanni Muñoz En estos momentos vemos que está dando ya la vuelta el vehículo Esto es completamente en vivo para HCH Completamente en vivo compañeros Desde la comunidad del destino acá en el municipio de Santa María del Real Y platicamos con la población por supuesto Cómo se recuerda a esta persona tan querida al municipio de Santa María del Real Bueno pues aparte de ser pariente pues un muchacho muy noble Muy educado Un hombre que tenía un futuro por delante Y pues nos da mucho pesar de que pero pues que sea la voluntad de Dios Y que a las familias, a los primos les dé pues el señor la reginación ¿Salió a buscar un mejor futuro afuera de tierra solanchante? Claro, él salió a prepararse va a él pues creo que le gustaba lo que es la carrera Entonces quería prepararse para el futuro va Así es, abrimos un poco más el portón En estos momentos se está dando la vuelta Ya de retroceso el carro fúnebre de que trae el féretro más bien De que trae a pues Wilmer Giovanni Muñoz En estos momentos como ves ven compañeros allá en los principales estudios Esto es el protocolo que lleva a cabo por parte del ejército Y pues familiares que básicamente se está llevando a cabo una valla acá Para hacer la entrada ya del féretro del hoyo exiso Pues estamos hablando del comando 3 de la naval Wilmer Giovanni Muñoz Quien como les manifestaba, acabo de mencionar Quien desafortunadamente perdió la vida después de estar en cuidados intensivos Como escuchamos, aplausos en estos momentos Por parte de familiares y amistades y compañeros Estos son los aplausos ¿Cómo se recuerda este hijo de Santa María de Río? Bien ¿Cómo se recuerda este hijo de Santa María de Río? Primo excelente, siempre va a ser recordado por toda la familia Una excelente persona Excelente persona, un primo ¿Para qué? Siempre lo vamos a extrañar ¿Usted familiar? Siempre va a ser hermano con él Muchas gracias, es parte de lo que estamos viendo El Ejército Nacional también haciendo la valla Escuchamos más aplausos también por parte de familiares y amistades En la llegada de este gran compatriota Este gran hermano de Santa María de Río Gran hijo Gran familiar De este municipio de Santa María de Río ¿Cómo se recuerda? Me recuerdo mucho a mi sobrino Sí, es su sobrino Mi sobrino Mi sobrino Y fui PM también yo Wilmer Giovanni Muñoz Adiós, mi sobrino Muchas gracias, muchas gracias Parte del llanto, escuchamos Difícil el momento Esta es la llegada, como ven ustedes Por parte de las cámaras de HCH Vamos a caminar un poco más Escuchamos parte del llanto de los familiares En estos momentos que es bastante difícil Difícil momento en cuanto a los familiares Compañeros Este es mi contacto desde el municipio de Santa María de Río En el sector del destino Compañeros Voy a despedir y voy a hacer un nuevo contacto En unos minutos Cuando ya hagan Pues O bajen el féretro De esta persona tan querida De este municipio de Santa María de Río Compañeros En cámaras de Gerson Cruz Retorno con ustedes Al regreso pues Seguimos dándole más cobertura En cuanto a lo que es Este Este A lo que es Pase compañeros Pase Pase mi amigo Ok Compañeros Regreso con ustedes Más adelante Presentamos más En cuanto a lo que es la llegada del féretro De Wilmer Muñoz Muchas gracias Nuestro compañero Iván Moncada Con esta lamentable noticia Avanzamos siempre Con otras noticias Son las 10 Más 14 minutos